que tal la noche levantarse ya Nuri me está todo llorando a que se ha levantado a las 1 y media y a las 5 y media esto es una rutina de mañana real y además a toda mecha es verdad que nos tenemos que ir o sea tenemos que conseguir en una hora vestir a los niños, desayunar vestir a los otros, ducharlo bueno vamos a quitarse nota buenos días que todavía no había dicho nada que hoy os vamos a enseñar una rutina real real y a la carrera lo que hacemos primero según les despertamos les vestimos y vestiditos ya nos vamos a desayunar por otro lado yo voy a ir a expectar a Óscar que está dormido en el salón pues hemos ido los dos al salón porque esta noche ha tenido dos sobre las tres de la mañana entonces decía pa, 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 pa y he tenido que ir a... que tengo que cogerle ir liao para ir a mi mamá y nos hemos quedado dormido y está el pobre... ... y ya está listo Dime eso Dime eso No se hace con esto ¿Qué hace mejor? ¿Qué es lo que ha hecho? muy bien vamos a tirar la tira ahora lo que vamos a hacer es vestirle también ¿Quién es? Oka ¿Oka? De un momento a otro todos nos estamos haciendo muy tranquilitos para empezar la carrera La carrera Y descubrimos que ese es el mejor momento para poner la ropa Sí, sí, te evitas de conflictos Medio dormidos Nos ha costado muchos días Uh, qué cara tengo ¿Sabéis lo que pasa? Que asumimos el riesgo de que se puedan manchar en el desayuno ¿Qué puede pasar? Que se les caiga un poquito de leche Pues no pasa nada Van con un poquito de leche al cole Que se les caiga mucha leche Pues se les cambia enteros, no pasa nada Asumimos el riesgo, pero de momento Desde que lo estamos haciendo así No se han manchado ningún día Así que es súper práctico Me encanta vestir a los muñeco Te pasa cariño, tienes mucho sueño Sí Tiene... Tiene... Venga, vamos a dejar que remolone un pelín, eh Generalmente el desayuno es Kiwi, tostadas con tomate y aceite Héctor, un bide Y Oscar, un placao Sebas no desayuna Y yo desayuno lo mismo que los niños Un kiwi y una tostada con tomate y aceite Música Música Muy bien, mira Héctor Se ha quedado flipao Eso sí, me ha sentado un poco A ver Buenos días Buenos días y ahora mientras que va saliendo el café me visto y ya luego desayuno a la lista con eso por aquí este es mi outfit para ir al colegio vallas deportivas y sudadera antes me metido para ver morning routine y es postureo máximo o sea se levantan peinadas hacen así oye perdonad 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 o sea lo único que se salva es mi peinado pero que te voy a decir que al final la rutina se levantan pintadas así y así y luego una ponía 6 de la mañana que tenía millones de visualización 7 de la mañana de día completamente como si fuera mediodía así ay no sé qué tal y lo que es esto esto sí que es una rutina de mañana esto es así o sea esto es así esto es ojeras él todavía en pijama yo no he desayunado y yo pues dijo pues para ir al colegio me pongo pues pues una sudadera y unas mallas y mis ojeras me las llevo al colegio esto es su desayuno del cole que hoy va a ser media manzana una y dos galletas y esto tiene un glamour que veréis que glamour tiene listo si sabéis lo que pasa que los viernes llevan fruta pero a mí siempre lo empate si lo jueves me gusta meterle media manzanita y dos galletitas media manzanita y dos galletitas y luego pues lleva a lo mejor un pedis un llovido o lleva le gustó un montón los palitos estos que van con el quesito también me gusta un montón bueno vamos variando oye que ha pasado con tu tostada y tú vive eres un león macho desayunando eh dónde está aquí 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 está todo en la tipa en la tipa por aquí hay alguien que tiene miedo vamos a por los 53.000 no sé si os acordáis del reto a lo mejor alguno si llegaba a 60.000 tenía que hacer un 24 horas si llegamos a 60.000 suscriptores en noviembre eso antes de que lleguemos a diciembre si hemos llegado a 60.000 lo hago que has hecho si si el casco pero es de loco que has hecho si que pasa con el casco nueva guerra tenemos madre mía que me se quito que me se quito nos espera me dijo la propia ayer que se lo quito aquí muchas veces en clase si tú tú cara de bueno tú que de bueno no tienes nada eh oye enseñaros cómo me das un beso mmm mmm muy bien qué son estos los dientes los dientes ¿El diente? ¿Entonces el de Oscar? Por favor, qué chico guapo Y aquí todo peinadito Ay, para ponerle el casco Que yo me voy así Al cole, no me arreglo, ¿vale? Pero Os tengo preparados para El siguiente vídeo, ¿no? Sí Un, arréglate conmigo En súper poquitos pasos, súper fácil Un súper fácil Porque ya sabéis que yo cuando me arreglo Tampoco es que vaya mega extravagante Pero oye, que me cambia la cara, ¿eh? Es algo sencillito, que tenga que editar poco Una cosa sencillita Pero que así es como yo me arreglo Y que, oye, que da su resultado Porque pareces otra Así que os lo tengo preparado para el siguiente vídeo Este guapura, pues ya le he peinado Pero voy a ponerle el casco ¿Verdad, cariño? Que siempre nos peleamos con los dientes Hay que robar los dientes Para quitar los bichitos ¿A que sí? Como veis Con niños no es tan fácil Tenemos que salir como muy tarde A menos cuarto, pues fijaros Nuri, 42 Hay que correr, pues espérate Que este niño se ha hecho caca ¿Te has hecho caca? ¿Caca? ¿Caca? Caca Caca Pues vamos tarde Pues este niño Este niño se ha hecho caca otra vez Y ya van dos Segunda vez Oye, ¿qué has hecho? Está suelto, ¿eh? Suelto ¿Qué has hecho tú, Guarrón? ¿Otra vez suelto? Ay, el body El 24 horas, por favor Lo temo Lo temo El otro día me pasó lo mismo, ¿eh? El otro día El El Uy, ¿qué ha dicho verdad? Es que tengo luz en el caso El Lunes Le dije a la profe Digo, no sé si me lo vais a tener que llamar Digo, ¿por qué ha hecho caca? Por la noche a las 6 de la mañana Digo, ¿y ahora? Por la mañana he hecho 3 Ahora ya van dos Sueltas también El lunes también Oye, hizo una en el cole Y se nos acabó Ni me llamaron Ayer, fenomenal Y hoy, otra vez suelto Abrimos y zapatillas Vamos, chicos Corre, corre, corre Héctor, que vamos tarde Óscar Toma, cógelo ¿Cómo huelen estos chicos? ¿Qué bien? ¿Papá? Ay, ay, ay Uy, qué bien huele Mi mamá Hala Ole Y chaqueta Vamos, 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 vamos Locura, qué locura Y así vamos a la carrera Vamos, senora Bien conseguido Choca Choca ¿A dónde vamos? Al cole Al cole, ¿dónde vamos? Corre Ole bueno, mal que Héctor lleva el desayuno de Óscar, ¿verdad? ¡Conseguido! antes llevaba a Sebas a Óscar y yo llevaba a Héctor o al revés, o yo a Óscar y él a Héctor bueno, a él le gusta llevar a Óscar y porque hay 15 minutos de diferencia de entrada entre uy, soy un fantasma ahora hay 15 minutos de diferencia de entrada entre la hora en la que entra Óscar y la hora en la que entra Héctor pero como ahora luego nos vamos él y yo a andar un ratito hasta que él entra a trabajar, pues aprovechamos y los dejamos a los dos, pero claro es bájate del coche, deja a Óscar y enseguida súbete en el coche, vete a la guardia de Héctor déjale a Héctor, porque si no se te hacen los 15 minutos esos y ya te cierran la puerta ¡Tirad un besito! ¡Bien! Héctor, nos das el desayuno de Óscar ¡Bien! Adiós, claro, di adiós mira, ahora, ahora, ahora que se te vea, que se te vea bien vamos a poner pa'lante vamos, chaval venga, Loki al cole llevamos en hora ¿a quién vamos a ver? ¿a María? ¿cómo es? María oye, hace fresquete, sí nos ha dado tiempo, yo llevo esto aquí puesto como si fuera una chorrueda que nos da tiempo casi siempre a andar 45 minutos, una hora claro, lo dejamos y entró a las 10 y cuarto claro, estos días es que ha estado lloviendo y ha hecho un poco malo y ayer hacía frío, ¿eh? ayer andamos un poquito y jolín de repente se te pone así la nariz tampoco es cuestión de ponerse malo, ¿no? pero si empiezas el día incluyendo ya una horita de ejercicio ni tan mal luego lo bueno que tengo yo como yo tengo cosas muy malas de horario que he partido que salgo casi llego a casa a las 9 casi que trabajo todos los sábados pero una cosa buena es esta es decir, que puedo desayunar con mi familia y podemos hacer esto ¿comientas que no desayunas? de verdad, ahora no nos ve como desayunamos hago ayuno intermitente sí ya os contaremos sobre el ayuno intermitente que a su vez le va muy bien que pues nada que esperamos que os guste nuestra rutina real y frenética de por la mañana con ojeras con chándal pues eso una rutina muy real que muchas os vais a sentir identificado con esta rutina de vamos, vamos, vamos que no llegamos que no llegamos eso que nos comenten a ver ¿quién tiene esa contarnos cositas que vosotras hacéis por la mañana que que son top claro porque nosotros necesitamos tas, tas, tas así que nada somos casi 53.000 o sea que quedan 7.000 para que hagan 24 horas 24 horas que me largo de casa que no duermo en casa no sé dónde voy a dormir pero no duermo en casa muchas gracias otra vez más por seguirnos por dar like por comentar por ser más majas que las pesetas por estar siempre ahí así que ya sabéis regaladnos un like suscribíos y darle a la campanita que tenemos que contaros un montón de cosas adiós adiós que no 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 no